618 Seguimos activos creando sonidos Salimos bien cuidos haciendo lo nuestro Vente lo muestro, no me molesto Ando bien fresco, haciendo esto y aquello Hey, yo le pongo sellos de calle Pa' que se amañe y se clave mi sable lo trabe Trepa la nave que traje mi mai Vámonos vai, sobrestendido a saber que hay Sigue el bandido que trae, todo el motín en la main Póngale fly, para bailar la trifly Volvemos fly, ponte mi guay No sea gallina McFly, todo bien fine and fun Con este song, siente el danzón De este rolón, mamón, come on Enjoy del show, que la función ya comenzó Con el verso que empezó la canción Ando dribleando el estilo de versión En la cancha, dejo la mancha, sobre la marcha Prendo la mecha, sigue la flecha Que la derecha, paso la pacha, cosa bien hecha Pura cosecha que siembra la fecha Toma tu ficha y calma tu turno Déjate a turro, con este churro Yo no me apuro, llego y saturo Sin interludio, en el estudio casero Miñero, tengo el viñedo Por si requiero más suero, cuando me muero de crudo Bebo lo polio y lo rudo, checo el veneno que traigo de nuevo Puro sulfuro, tiramos de lleno Marcamos terreno, puro durangueño Con leyes pa'l fuego Puro durangueño, con leyes pa'l fuego Puro durangueño, con leyes pa'l fuego Lo prendo, perro Puro durangueño, con leyes pa'l fuego Ya sabe, me muevo sin miedo La vida es un juego y la muerte es un sueño Deja y le enseño a la brava, mi labia Escucha la estirpe que voy a decirte Vas a divertirte quemando las drogas Y vas a podrirte si tanto te ahogas En ellas mejor no lo muevas Sientas con las levas tirando su merma Que pena, con fuego se quema lo malo y lo bueno Se quema lo malo y lo bueno Dándole playa al cerebro Te pones hebreo, llega el sereno Y todo es bien serio Cando el criterio que dice el medio Que te transforma con sus reformas y normas No te conformas, de todas formas Hay pa' que comas, alcohol te tomas Si drogas fumes, si te confundes Tú no me enfundes, nada de na' Voy a cantar y me vas a escuchar Hasta marchar o tu flor marchitar Y la machetirá Y la machetirá Y la machetirá Y la machetirá Y la macheteirá Y la macheteirá Y la macheteirá